Y la segunda W es usar el cubrebocas. Usa tu cubrebocas cada vez que salgas de casa. Cuando estás con otras personas y cuando te acercas a ellos, menos de seis pies. Te voy a mostrar la forma correcta de usar el cubrebocas. Primero, sostén los lacitos del cubrebocas. Lo pones sobre tu cara poniendo el lazo sobre una oreja y el otro. Asegúrate de que el cubrebocas cubra tu nariz, boca y barbilla y quede bien sellada. Asegúrate de que el cubrebocas cubra tu nariz. Asegúrate de que el cubrebocas cubra tu nariz. Siempre ponte el cubrebocas. Trata de no tocarlo con tus manos. Y cuando termines de usarla, puedes removerla primero sosteniendo los lacitos. Y el cubrebocas de papel o desechable se puede tirar después de cada uso. Si estás usando un cubrebocas que es de tela, asegúrate de que mamá o papá la lave después de cada uso. ¡Muy bien! Has aprendido a cómo usar el cubrebocas. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Córdoba ez Yo judía Soy U consciente �� Gracias.